Nos encontramos ahora en Enigma Rooms, negocio que ha sobrevivido la pandemia, el cual consiste en una serie de juegos llamados habitaciones de escape. Estos consisten en encontrar la forma de salida de la habitación antes de que pase una hora. Estos juegos se juegan en equipo y contienen algunas reglas para que el juego sea mucho más divertido. Entre ellas no se permite el uso de la fuerza pues está hecho para que niños pequeños les puedan jugar. El juego se juega en equipos de mínimo 2, máximo 6 personas y como pueden ver los precios son muy accesibles. Si nunca has jugado un escape room, Enigma Rooms ofrece la modalidad de cajas interactivas, que sería una versión pequeña de lo que se juega dentro de la habitación o bien el mismo tipo de acertijos en versión pequeña. Por el momento cuenta con 3 habitaciones, la de Sherlock Holmes donde debes de encontrar, desactivar una bomba y salir antes de que pase una hora. La de Magic, inspirada principalmente en las películas de Harry Potter. Y la de Asesino Serial, la cual está inspirada en las películas de Saw, el juego del miedo, donde eres secuestrado por una de Asesino Serial y debes de encontrar la forma de salida. Próximamente tendrán la sala de museo, así que vengan y rompan el récord de cualquiera de las 3 habitaciones ahora activas. y